¡Hola Jesús! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer el mejor pastel para combatir el hambre del mundo. Vale, allá vamos. Y el primer ingrediente es... Tres kilos de compartir. Y el siguiente ingrediente va a ser... Diez kilos de solidaridad. No voy a charlo, allá vamos. Y el tercer ingrediente es... Cinco kilos de par. Y el último ingrediente, pero por eso no menos importante, es... Veinte kilos de amol. Igual nos hemos pasado. No, creo que no. A remover. Somos la generación capaz de acabar con el hambre del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!